MISERICORDIA Celebramos el miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario. Cumple las principales obras de misericordia que atienden al prójimo en sus necesidades materiales y hará sonreír a Dios. Visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, atender al que no tiene hogar, procurar ropa a los más necesitados, ayudar a los encarcelados y exiliados, acompañar a quienes sufren la muerte de un ser querido. En el Evangelio de este miércoles de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo. Los discípulos son enviados a realizar ahora lo que Jesús realiza. Al enviarles como misioneros, el Maestro Jesús les expone las características de su misión. Es una misión distinta de las maneras humanas de actuar, porque la fuerza y el protagonismo, la confianza y la iniciativa siempre la tiene Dios. Sintámonos en la presencia del Señor y supliquemos que nos perdone nuestras pequeñas y grandes traiciones diarias. Amén. Amén.